La medallista de oro de los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, Laura Esterga Alván Rodríguez, sufrió un asalto en pleno centro de la ciudad. Dos sujetos la despojaron de casi 40 mil pesos que había retirado del Banco Banamex en la Plaza Los Ángeles. Presuntamente, los ladrones ya sabían la cantidad que había retirado y con mentiras le aplicaron el famoso pacaso. El atraco ocurrió el miércoles antes de las 14 horas, cuando Laura y su hermana acudieron a ventanilla del Banco Banamex, retiraron 38 mil pesos, minutos más tarde salieron de la sucursal bancaria. Dos hombres se les acercaron y comenzaron a decirles que requerían de su ayuda, que venían a ver a un notario para arreglar un asunto, pero que necesitaban dinero y que a cambio le dejaban las escrituras de varios terrenos. Laura no aceptó en primera instancia, pero finalmente tuvo que ceder y entregó los 38 mil pesos.